Planet On y la Universidad de los Andes tienen el placer y el privilegio de presentar hoy en exclusiva el documental del ganador del Oscar Leonardo DiCaprio, se llama Antes que sea tarde y todos lo vamos a ver dos días antes del estreno mundial por National Geographic. El trabajo de Planet On ha sido continuo y gracias a la gestión con National Geographic en Estados Unidos, en Argentina y en Colombia logramos tener esta exclusiva en la Universidad de los Andes. Ese es el objetivo principal, que la gente salga motivada, más allá de salir uno deprimido o triste por lo que está sucediendo, que salga motivado para cambiar el mundo. Pues básicamente es ver cómo afecta, o sea, cómo está el cambio climático actualmente. Es muy emocionante. Soy una persona muy interesada por el ámbito ambiental, por la conservación, el biodesarrollo. Que nos ayuda a enfocarnos más y darnos cuenta más las problemáticas que en realidad existen. Es un privilegio que tenemos, que hay que aprovechar, que se me hace que los estudiantes deberían tener, como no solo los Andes, sino a nivel mundial, porque francamente los estudiantes somos el futuro. Me siento privilegiada por la oportunidad, realmente es increíble. Pienso que la película fue bastante tocante, fue bastante interesante. Pues el documental, digamos que me gustó bastante, que abordó como todas las perspectivas. Entonces tenía la perspectiva social, la política, viajó por todo el mundo intentando dar como una mirada muy amplia de lo que es la situación en el cambio climático y del medio ambiente. Me parece que la película estaba súper chévere, es muy chévere que produzcan este tipo de cosas, como para divulgar el conocimiento también a personas que de pronto no tienen el acceso tan fácil a esa información. Espero que cada uno haya podido reflexionar en serio y salga estando dispuesto a dar un paso diferente, a dar un respiro diferente. Pienso que estamos con una gran responsabilidad en nuestras manos y debemos actuar de forma consecuente con lo que ya debemos haber comprendido y de lo que ya debemos haber tomado conciencia, que es el cambio climático y lo que hemos hecho sobre el medio ambiente. Pues yo creo que el mensaje más importante también es que nosotros desde nuestras decisiones de compra y lo que podemos hacer, podemos contribuir también a solucionar el problema al que estamos enfrentados en este momento. La próxima edición de Planet On será en 2017, espero que todos estén súper conectados a través de nuestros canales digitales. Ya tenemos confirmadas 12 películas para presentar el próximo año y estamos trabajando fuertemente en los invitados que van a ser también muy, muy, muy especiales para el próximo Planet On. Adiós! Adiós! Adiós!